¿Cuáles son los principales accionistas que son los que hoy están sosteniendo la agencia? Decidieron que ya no les interesa seguir con la agencia. Hay un proceso de desinversión de hace años, cinco años por lo menos, un proceso de desinversión, de un achicamiento de la planta de trabajadores a partir de que la gente se retira y se jubila, por ejemplo, no se cubren esos puestos, nosotros los venimos denunciando ya, y obviamente en los últimos dos años eso se agudizó, estamos funcionando al límite operativo, incluso en lo tecnológico, pero acá estamos hablando de dos grupos que en los últimos años, precisamente en estos cinco años, han venido haciendo una reconversión de su negocio, creando páginas web, modernizándolas, haciendo otro tipo de negocio, incluso en algunos casos fuera del ámbito de los medios de comunicación. La principal parte del paquete accionario está hoy en manos de... Clarín y Nación, la Gaceta de Tucumán y el Río Negro, pero el mayor peso específico como... Clarín y Nación. Clarín y Nación. Comenzó el 20 de octubre de 2013, cuando nosotros estábamos desarrollando elecciones de comisión gremial interna y la patronal despidió a siete compañeros. Un día de elecciones de comisión interna, o sea que estábamos ante un ataque directo contra la organización gremial y ante una persecución gremial. A partir de ahí comenzamos un paro de actividades, un largo paro. La patronal, ante las medidas que tomamos, nos denunció por violar el código que habla sobre la libertad de expresión. O sea que, teóricamente, habíamos atacado la libertad de expresión. La empresa presentó aproximadamente 15 testigos que dijeron que no había habido ningún delito, que la situación se desarrollaba normalmente, pacíficamente, y que era un conflicto gremial. Y, bueno, nos absolvió. En el caso de Dean, es claro que desaparece una voz, desaparecen 100 puestos de trabajo, de los cuales 75 aproximadamente son periodistas, o sea, 75 periodistas menos trabajando, escribiendo, opinando. Si echás periodistas, estás coartando la libertad de expresión claramente. Y van quedando menos voces, y se va convirtiendo en una sola voz. A su vez son eliminación de puestos de trabajo, o sea, familias que no reciben esa entrada para poder vivir. La situación del gremio de prensa, en general, es tremenda. En los últimos dos años se han perdido más de 2.500 puestos de trabajo en todo el país. La mitad, y un poco más, a veces en Capital Federal nada más. Y, bueno, evidentemente que la situación nuestra demuestra que esto sigue. Nosotros nos tenemos que preparar, porque ahora con la reforma laboral se vienen tiempos más difíciles todavía, por todas nuestras condiciones de trabajo, que se van a ver afectadas por la multitarea que se está queriendo imponer en todas las redacciones.